esto es kernel tecnología dinámica hola gente cómo están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal con un like una suscripción comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo la unidad de huawei invierte en dictografía y apunta a forjar una cadena completa de la industria en chips nos ponemos en contexto al parecer huawei está intensificando su incursión en el campo de las máquinas de dictografía que son cruciales en la producción de chips poco después de lanzar su sistema operativo de desarrollo propio harmony always lo que refleja aún más el objetivo del gigante chino de las telecomunicaciones de desarrollar una cadena industrial completa para sobrevivir a las restricciones de eeuu google technology investment la subsidiaria de propiedad total de huawei invirtió recientemente 82 millones de yuanes lo que equivale a 12.8 millones de dólares para convertirse en el séptimo accionista más grande de benshink rs laser opt electronic technology que se enfoca en el sistema de fuente de luz una de las tres tecnologías centrales de máquina de dictografía el brazo de inversión de huawei se estableció en abril de 2019 y hasta ahora ha invertido en 28 empresas relacionadas con semiconductores incluidos edward international nine group north ocean photonics y songland electronic technology el campo de inversión cubre chips analógicos materiales de carburo de silicio chips de potencia chips de inteligencia artificial chips de comunicación automotriz y conectores según información de la plataforma de datos corporativos qcc.com la medida de huawei está destinada principalmente a compensar las lagunas y deficiencias causadas por las restricciones de eeuu al tiempo que apoya a las empresas con un alto nivel de reconocimiento para producir un mayor nivel de productos a través de inversiones esto es crucial para reducir la dependencia china de ciertos países y empresas en la industria global de semiconductores fulian un veterano analista de la industria de las telecomunicaciones dijo al global times y señaló que los productos de alta calidad se pueden adaptar a otros campos una fuente cercana huawei comentó a global time recientemente que huawei se ha visto obligado a depender de las fundiciones de obleas nacionales para fabricar chips de 14 y 28 nanómetros ya que todos los fabricantes capaces de fabricar chips de 7 nanómetros han sido prohibidos por eeuu para suministrar a huawei huawei está invirtiendo en sus recursos estratégicos lo que tendrá un impacto significativo en la estrategia de desarrollo de la compañía ya que quiere marcar una gran diferencia en la litografía dijo xiang lingeng director general de la alianza de consumo de información con sede en benshin la escasez de máquinas de litografía es un gran problema ya que son esenciales para el proceso de fabricación de chips sin estas máquinas la producción de huawei y el volumen de clientes se verán afectados dijo xiang los analistas dijeron que las máquinas de litografía son cruciales para construir el ecosistema de la industria de chips irs laser opto electrónics diseñó y desarrolló de forma independiente el primer láser xiang de fabricación nacional que rompió el monopolio a largo plazo de los fabricantes extranjeros las máquinas de litografía y las fuentes de luz determinan el grado de precisión de los chips pero el suministro global todavía está dominado por ciertas empresas por lo que la inversión de huawei en el campo de la litografía apunta a reducir su dependencia de las empresas extranjeras dijo fu china en realidad tiene máquinas de litografía pero el problema clave es resolver los problemas relacionados con el desarrollo de fuentes de luz para lograr una actualización en tecnología ultravioleta con el fin de hacer chips más refinados agregó xiang esto es todo por esta info gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo pronto y